Fuiste tú del amor, mi alegría, el amor, ilusión, bonita Te vi partir, te vi partir, te vi partir Esperanza lo que yo buscaba, fuiste tú lo que yo soñaba Te vi partir, te vi partir Te vi partir De veras que no pude imaginar Que tú que serías para mí De veras que tonto fue Que tonto fue Que tonto fue Tú del amor, mi esperanza, ilusión que guardaba conmigo Te vi partir, te vi partir Te vi partir De veras que no pude imaginar Que tú que serías para mí De veras que tonto fue Que tonto fue Que tonto fue Que tonto fue Que tonto fue